Telemax presenta Hoy es viernes de postre en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800-Telemax Y a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com-fusiónJuanÁngel FusiónJuanÁngel es el nombre de la página Ahí va a encontrar recetas, ingredientes, procedimientos Y es momento de que usted empiece a publicar en el muro En un momento más voy a dar lectura a sus saludos Tiene alguien a quien felicitar, tiene alguna receta que quiere compartir Alguna receta que quiere mejorar de la que ya hemos preparado en el programa Empieza a marcar 236-5770 Nos puede encontrar en Twitter, arroba CanalTelemax El oficial de esta televisora, arroba CanalTelemax Y el de un servidor, arroba JuanÁngel B. de Vázquez de Encinas JuanÁngel B. JuanÁngel B. de Vázquez de Encinas En YouTube nuestro canal es Fusión Telemax Fusión Telemax pegado www.youtube.com-fusión-telemax Son las formas de comunicación Bastantes formas de comunicación para que usted Este pendiente de las recetas Y este pendiente de cada uno De los ingredientes que incluimos en ellas Hoy es viernes de postre Y es el día favorito De De Juliana Juliana es asistente de producción Es un asistente de cocina Este Aquí en el programa Y a la mayoría les encanta Porque es momento De comer bastante azúcar Que nos va a dar energía Harina, frutas Como en este caso Que vamos a preparar un pie de ciruela Antes quiero dar el crédito Al autor de este pie de ciruela Que es el chef Eric Amaya Este Es un excelente repostero Y esta receta Yo la probé En alguna ocasión Que la preparo Y le pedí autorización Para compartirla Con Con ustedes Los televidentes Así que Ahí está la receta Este Cortesía del chef Eric Amaya Es muy sencilla Es lo que más me impresionó Vamos a ocupar ciruelas Son ciruelas Frescas Que vamos a rebanar Y las vamos Este A poner Con azúcar Canela Vainilla Si Para que se maceren Y suelten un jugo Que ahorita les voy a decir Como va a quedar Vamos a ocupar Huevos Dos Dos huevos De este lado Tengo azúcar regular El azúcar regular Va a ser para la masa Y el azúcar morena Va a ser para Las ciruelas De este lado Hay mantequilla Voy a ocupar mantequilla Bueno aquí tengo más De hecho en el tazón Voy a ocupar mantequilla Que Va a servir Para hacer la base De este pie Hay tres tipos De base Que son Este Imprescindibles En la repostería Que es La Brisa O brisé Sucre Y sable Y vamos a preparar Hoy La La sable Si Que En alguna ocasión Para hacer unos Pais De De pera Hicimos ya La brisa O brisé Yo siempre digo brisa Vamos a ocupar Harina De este lado Hay Vainilla Saborizante Canela Y sal Recuerde que La sal Hace que El azúcar Resalte más Dentro de una receta Y por el contrario El azúcar puede hacer También ese trabajo Para que la sal Resalte más En una receta Así que Vamos a poner un toque De sal A este platillo Que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a poner A macerar Las Ciruelas Las voy a cortar Y las vamos a poner En un tazón En rebanadas Vamos a una cápsula A la de nutrición Y regresamos En unos segundos La guayaba Se considera Una fruta Muy completa Y ha sido denominada La fruta reina También muy recomendable Para los niños Personas debilitadas Y anémicas Y en personas Con diabetes Ayuda a reducir Los niveles De colesterol Y triglicéridos Prevenir enfermedades Infecciosas Disminuir La tensión arterial Estimula El tránsito intestinal Y previene enfermedades Del tracto digestivo Como el cáncer De colon Posee propiedades Expectorantes Por sus propiedades Sedantes Puede ser utilizada Para tratar Problemas de ansiedad Nerviosismo O insomnio Es una de las frutas Favoritas De mi mamá Creo que es la favorita La guayaba En la casa Cuando hay Cuando es temporada De guayaba Se come agua De guayaba Hielitos de guayaba Pastel de guayaba Tortilla de guayaba Y todavía Congela guayabas Para el resto del año Así como Se hacían Con los graneros Que se guardaban granos Para todo el año Así sucede en la casa Vamos a cortar Las ciruelas En En gajos Grandes Vamos a partir a la mitad Y cada mitad Después la vamos a dividir En cuatro ¿Sí? ¿Y por qué Tienen que estar grandes? Porque Se van a deshidratar Obviamente con el calor Y se van a Este Se van a reducir Se van a ver Más chiquitos Si los cortamos Muy pequeños A la hora de hornear Esto va a quedar Como una mermelada Y no Lo que queremos Es que Se vean Se vea la estructura Del pie Se vean los gajos De las ciruelas Vamos a poner Las ciruelas En un tazón Y aquí Es donde vamos a agregar Mire usted Azúcar Por cada Taza De ciruelas ¿Sí? Vamos a agregar Un tercio De taza De azúcar ¿Sí? Y además Voy a poner También canela Y un chorrito De vainilla Vamos a mezclar Estos Ingredientes Y con el paso De las horas Usted lo va a poner En el refrigerador Si es posible Hágalo un día Antes Esto ¿Sí? Porque va a tener Más tiempo El azúcar Hacer su trabajo Sobre el líquido De las ciruelas Para que salga Va a hacer como una Deshidratación De la ciruela Y se va a convertir Esto en una Jalea deliciosa Que a mí se me antojaba También para un pan francés Vamos a un corte comercial ¿Qué es lo que se me antojaba?